Yo le invito a abrir la palabra en San Juan 17 Qué hermoso cuando el Padre dice, la hora ha llegado La hora ha llegado Ayer una persona le dije, la hora te llegó Me quedó mirando así La hora llegó La hora llegó, basta de andar inconstante en la vida Basta de andar dándote trompazos por ahí O cayéndote al piso La hora te llegó Y la hora es ahora Por eso es algo muy hermoso Nosotros pedimos que Dios nos hable Y cuando Dios nos habla Y decimos, ¿será ahora? No será después Esa es la duda del corazón Es ahora hermano Y mire lo que dice la palabra de Dios Estas cosas hablo, Jesús Levantando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu hijo Siendo el hijo de Dios Porque él no fue y hizo nomás Él dijo, te he creído Te he creído como un hijo Y tú eres mi padre Solo tú te glorificas en mí Y yo sé lo que tú puedes hacer Por eso usted como hijo le tiene que decir Señor, soy tu hijo Pero glorifícate sobre tu hijo Cuando nosotros le decíamos Glorifícate Es lo que dijo la hermana Le pedí a Dios que me ayude En mi enfermedad Y Dios se glorificó en ella Por eso cuando nosotros le damos permiso a Dios Que se glorifique en nosotros Y nosotros no dudamos que somos hijos Dios se glorifica Por eso es tan fácil hermano Pero al menos es difícil Que a veces el corazón Entre medio de los problemas Le crea a Dios Por eso el Señor le dijo A las personas Le dijo Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Si tu tesoro está en tu problema Allí está tu problema Allí está tu corazón Más si tu corazón está Donde tiene que estar Como hijo Tú le puedes decir Padre glorifica a tu hijo A tu hijo Porque yo soy tu hijo Porque yo no dudo en tu palabra Porque yo no dudo Lo que tú puedes hacer Porque yo no dudo Lo que tú puedes hacer aquí En este momento Y mire lo que dice La palabra de Dios más abajo Versículo 2 dice Como le he dado potestad Sobre toda carne Para que le dice vida eterna A todos los que me diste Vida eterna Nosotros tenemos un privilegio Aquí adentro hermano Por eso le pedí Que cuando termine la palabra Usted cante Pero parece Amén que se juntó Con los ángeles allá en el cielo Cantando Pero usted lo tiene que creer Que usted pertenece de allá No de acá Porque si usted piensa Que es de acá todavía Todavía va a estar pensando En los problemas Pero si usted piensa Que es hijo de Dios Amén Y un hijo no queda Fuera de la casa Queda dentro de la casa Adorando a Dios El poder de Dios Vendrá ¿Sabe que se tocaba el cuerno? Y se llamaba De los cuatro vientos Los hijos a reunión Y de los cuatro vientos Los hijos dejaban Lo que estaban haciendo Y venían Adorar a Dios Por eso esta palabra Decir Cuando nosotros como hijos Glorificamos al Padre Y le creemos al Padre El Padre se va a glorificar Entre nosotros Porque van a empezar A ocurrir cosas Que nosotros no podemos hacer Por eso yo le decía A los hermanos de la casa Cuando le predicaban Van a ocurrir cosas Que usted no puede hacer Ni yo puedo hacer Pero el Señor Ya me lo mostró Lo que va a hacer Sentía un vaso Que se llenaba Y el agua caía Caía, caía Y rebosaba Y había una persona allá De repente Se empezó a acercar A acercar A acercar Hasta que le cayó El poder de Dios El vaso se llenó Y esa persona me dijo No podía parar De hablar No podía No podía parar De glorificar a Dios No podía No podía frenar Mi boca De lo que declaraba Dice Eso puede ocurrir Esta noche aquí Pero es de quien Quiere dejarse llenar Es de quien Quiere dejar atrás Todo para que eso suceda Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 3 dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único verdadero Que puede llenar El vacío de tu corazón Al único verdadero Que puede sanarte Al único verdadero Que puede transformar tu vida Al único verdadero Que puede sacar Un dolor de tu cuerpo Al único verdadero Que te puede transformar La vida Pero tú lo tienes que creer Porque la transformación Viene por tu fe Que tú tengas Por lo que tú decidas hacer Lo que la palabra de Dios dice Y mire lo que dice La palabra de Dios Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Nosotros tenemos Un propósito Como hijos de Dios Que conozcan a nuestro Padre Yo tengo una misión Sobre esta tierra Que la iglesia Conozca a su Dios Que todos conozcamos A nuestro Dios ¿Te acuerdas cuando empezamos? Cuando le dije Milagro vas a hacer el Señor Va a hacer cosas Que los médicos No pueden hacer Personas se van a levantar Van a haber liberación Hasta allí en las lajas Hubo liberación hermano De una forma tremenda Se empezaron a liberar Las personas Por eso eso Es lo que Dios prometió Para su pueblo Dios no prometió Un espíritu de esclavitud Dios no prometió Un espíritu de tomor Dios no No le prometió A su pueblo Tenerlo frenado Dios le prometió El poder a su pueblo Dios le prometió El derramamiento Del espíritu Pero le dijo Solo los hijos Pueden hacer eso Por eso usted Tiene que considerarse Un hijo Por eso usted Tiene que considerarse Un hijo El que le ofrece La vida eterna Es aquel Que lo eligió Antes que usted Lo eligiera Es aquel Que le dijo Te voy a transformar Tu forma de hablar Tu forma de pensar Tu forma de actuar Tu forma Porque te voy a llenar Con mi espíritu Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Versículo 3 Dice Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único verdadero A Jesucristo A quien Has enviado Y sabe que Jesucristo Siendo hombre Humano No cometió Ningún pecado En la tierra Pero por la obediencia De la oración Y el ayuno Que él tenía Glorificó al Padre Y el Padre Se glorificó en él Por eso usted Es humano Y usted puede orar Y usted puede buscar En el Espíritu Y usted puede Hacer un avivamiento En su vida ¿Sabes cuántas personas Están viendo un avivamiento Del otro lado Y no se están dando cuenta Que acá tiene un avivamiento Si oran y ayunan Y buscan y adoran Y vienen a adorar a Dios Pero no se quiere ir allá Si los que allá oraron Por eso tienen un avivamiento Pero acá piensan Que en la Argentina No hay que orar Que no hay que ayunar Que no hay que hacer las cosas bien El avivamiento Empieza por ti Si tú no haces las cosas bien El avivamiento no va a venir El poder no va a venir Por eso el poder viene Cuando nosotros hacemos Las cosas que nos manda hacer Y las cosas que Dios nos dijo Oremos sin cesar Busquemos su presencia Sin cesar Y no miremos para el costado Porque cuando miramos para el costado No buscamos a Dios Para juez está Él Para juez está Él Nosotros tenemos que buscar Lo que hay en la casa del Padre Y la casa Casa soy vosotros Casa es usted Dice la palabra de Dios Casa es mi cuerpo Para que el Espíritu Santo Quede adentro mío Casa es usted Usted prepara una morada Para que el Señor Mora en usted Usted prepara Y le dice Señor Dentra en mi casa Dentra en mi Señor Porque cuando entre Usted va a sentir un fuego Cuando entre Usted se va a quemar Porque el Espíritu Santo Viene para purificar Para dar vida Y mire lo que dice La palabra de Dios Yo le he glorificado En la tierra Y ha acabado la obra Dígame si usted empezó la obra O todavía no le empieza Él había acabado Él sabía lo que hacía Por eso usted y nosotros Tenemos que saber Lo que hacemos hermano Aquí Adoramos Hasta que la presencia Caiga Oramos Hasta que el poder Nos invada Creemos en la palabra Y la declaramos Hasta que suceda Buscamos su presencia Todos los días No un día Cuando viene el sábado Ahí tengo que buscar a Dios No Ya del lunes Todos los lunes Lo levantamos Buscando su presencia De lunes a lunes De lunes a lunes Tiene que ser la búsqueda Porque de lunes a lunes Las cosas van a cambiar Y la vida eterna Se va a manifestar Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 5 dice Ahora pues Padre Ahora Padre Glorifícame a tu lado Tuyo Como aquella gloria Que tu Tuve contigo antes Señora antes Que viniera a la tierra Estaba en tus brazos Cuando vine a la tierra Tomé decisiones Y mis decisiones Me trajeron fracasos Pero yo vuelvo A tus brazos ahora Para que tu gloria Se manifieste en mí Él preparó el camino Jesucristo era el santo No cometió pecado Pero si tenía obediencia Tuvo que aplicar obediencia Todos los días De su vida Y orar Para que el ser humano Hoy conozca el camino Cómo llegar al Padre Y cómo llegamos al Padre A través de una relación De oración A través de una relación De la santidad A través de su Hijo Jesucristo Por eso llegamos A la vida eterna Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 6 dice Y he manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me lo diste Y han guardado Su palabra El guardar La palabra de Dios Te mantiene En la vida eterna El no guardar La palabra de Dios Por eso dice Santiago dice No seas un novedadizo Sino un hacedor De la palabra El guardar la palabra En tu corazón Y creer Que aunque las circunstancias Sean adversas Tú estás creyendo En la promesa Y en la boca de Dios En el corazón de Dios Lo que Dios declaró De ti Y creerlo Y ponerlo por práctica Todos los días de tu vida El reino de los cielos Se va a acercar a ti Y nada será imposible Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 7 dice Ahora Han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden De ti Todas las cosas Que me has dado Señor Proceden de ti ¿Cuántos reconocen Que todos los que tienen En sus manos De Dios? Y para Dios Amén Y para Dios Todo es de Dios Y para Dios Por eso nosotros Tenemos que ser agradecidos De la vida Agradecidos Por todo lo que nos ha dado Agradecidos Por la salud Agradecidos Amén Por su palabra Agradecidos Por habernos rescatado De la manera de vivir Agradecidos Por él Por compartir su naturaleza Con nosotros Por derramar su espíritu En mí Y en usted Versículo 8 dice Porque la palabra Que me distes Se la he dado Amén ¿Sabe que el Señor Nos dio una misión? Nos dio que nosotros Tengamos la palabra Y demos la palabra A otra persona Y no callemos nunca Por eso nosotros Somos cristianos Que no vivamos Y no vivimos Y no oramos Porque somos emocionales Oramos porque creemos Buscamos porque creemos Cuando una persona emocional Entra a buscar a Dios Y después No, no, no No me contestó Se vuelve para atrás Cuando una persona No es emocional Es espiritual Sabe que su padre Lo espera en el lugar secreto Y sabe que su padre Que está en secreto Lo escucha Y lo recompensa en público Porque así dice La palabra de Dios Porque cuando usted Va a orar en secreto Va a charlar con él Va a hablar Señor Este miedo vino Por un pensamiento Pero tu palabra Dice Señor Tu palabra Dice Señor Que el miedo Se va a ir Porque el amor Tuyo se va a perfeccionar En mí Él muestra el amor Sanándonos Curándonos Aún siendo pecadores Y aún siendo malos Nos cura Por eso es muy importante Entender Amén Que el amor de Dios No se basa A mis argumentos Y a mis pensamientos El amor de Dios Está en todo lugar Está listo Para manifestarse Y lo único que pide De nosotros Es que nosotros Seamos hijos Y declaremos Y confiemos En él En su palabra Y nos mantengamos Seguro de corazón Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 8 dice Porque la palabra Que me distes Le he dado Esta es la parte Más hermosa Que si yo no recibo Nada va a pasar La palabra de Dios Si te pusiera un niño Por delante De recibirle No menospreciarlo Por eso no mire La persona Que le está leyendo La Biblia Sino mire La palabra De Dios Que está saliendo De su boca ¿Sabe por qué? Porque a veces La iglesia Se concentra En la palabra En la persona Que le habla Y no en la palabra Que está escuchando Amén Usted se tiene que Concentrar En la palabra Que está escuchando Porque la palabra Le va a cambiar la vida La palabra Le va a cambiar la vida La palabra La palabra va a cambiar Su la mente La palabra va a transformar Su vida La palabra Cuando usted crea La palabra de Dios Amén La palabra va a empezar A ser en usted Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Porque la palabra Que me distes Le he dado Y ellos lo han recibido ¿Qué espera de nosotros? Que nosotros ¿Qué espera Dios de nosotros? Que yo reciba su palabra Porque en su palabra Recibe el poder Para sanar Para curar Cuando mi corazón Cree en la palabra De Dios El poder de Dios Se desata Por eso dice Por las llagas Y por la sangre De Jesús Yo soy curado Soy sanado Soy restaurado Fui comprado A precio de sangre No le pertenezco A este mundo Le pertenezco A aquel Que me está Reclamando Aquel que me ve Y besita Esta noche Aquí Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo Dice Ellos le recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí De ti Y han creído Me enviaste Yo ruego por ellos Si no por los que me distes El que tuyos son ¿Cuántos creen aquí Que son de Dios? Amén Y el que dude Que está aquí Y dude Que no sabe qué hacer Usted no puede ser De dos lugares O es de uno O lo tiene el otro Usted porta a Dios O porta al enemigo No hay otra forma Por eso es muy importante Su decisión en el corazón Que su decisión Sea creerle a Dios Que su decisión Sea a que Dios Se manifieste en usted Que su decisión Sea en creer En los milagros Que Dios tiene Para su vida Y mire lo que dice La palabra de Dios Versículo 10 Dice Y todo lo mío Todo lo tuyo es mío Todo lo tuyo es mío Esto no es como Mira imagínate El mundo Quitó esta verdad En el corazón De las personas Lo mío, mío Y todo lo que tú tienes Es de Dios Todo Tu cuerpo Tu mente Tu corazón Y sabes que a Dios Le vamos a rendir cuenta Porque que hiciste Con el cuerpo que te di Era para la manifestación Del espíritu No para el mundo Era para la manifestación Del espíritu Por eso ese señor Le dice que empieza A limpiar nuestro cuerpo Empieza a trabajar A través de la palabra ¿Para qué? Para que el poder De Dios Se manifieste en nosotros Pero si yo no lo dejo entrar Él nunca va a poder limpiar Porque él no toma Por la fuerza a nadie Ni a nadie Obliga a venir a la iglesia Por eso no se sienta obligado A venir a la iglesia Porque el problema Lo tiene usted El problema Lo tiene el ser humano Cuando deja a Dios Si no Usted no se da cuenta De eso Dios no tiene el problema Dios invita Dios invita Dios sale todos los días Con sus ángeles A invitar Envía a su Espíritu Santo Sobre los siervos Sobre los hijos A invitar Pero no se quieren sentar A la mesa Teniéndolo todo Porque está todo ya Tiempo cumplido Dijo el Señor Donde en la tierra Verá señales Milagros Prodigios Donde los médicos Donde la ciencia No podrá entender nada Pero el Señor Seguirá haciendo Sobre esta tierra Y el cual dijo Es el que se siente A la diestra del Padre El cual gobierna Todas las cosas De esta tierra No hay Hay un solo Dios soberano Hay un solo Dios Dador de la vida Hay un solo creador Hay un solo Dador de todo Lo que necesita El ser humano Y sabe como se manifiesta Cuando nosotros Lo glorificamos Cuando nosotros Lo buscamos Cuando el ser humano Empieza a decir No puedo vivir sin ti Mi alma se desespera Por ti Mi espíritu Te anhela Te necesito Señor No puedo vivir Lejos de ti No puedo estar Señor Sin orar No puedo estar Señor Sin escuchar una palabra tuya No puedo estar Señor Este mundo No me puede ofrecer nada Señor Porque ya me cansó Este mundo Señor Ya he sufrido demasiado Busco tu poder Y tu presencia Porque es la única Que me da vida Cuando el ser humano Entienda eso El ser humano Empieza a entrar En un río Del espíritu Empieza a mover Del espíritu Cuando un joven Entiende eso Empieza a mover Del espíritu En su vida Empieza a despertar En su vida Y sabe que ese despertar Es glorioso Ese despertar Es el que está escrito En Joel Que dice En los últimos tiempos Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Sobre toda criatura Profetizarán Declararán Habrán personas Hablando de Jesús Por todas las calles Habrán personas Hablando del Maestro Por todas las calles Enseñando La palabra de Dios Intruyendo a generaciones A que se devuelvan ¿Por qué? Porque el Rey viene El Rey viene Dios viene Los días te están pasando así No te estás dando cuenta Los meses Están pasando así Y el Señor viene Por aquellos Que están gimiendo Están clamando Todos los días Porque sabe que un día Él aparece Y va a empezar Por su casa Va a empezar por aquí Que haya fe En mi casa Que haya alguien En mi casa Que me glorifique Que haya hijos Que estén orando Que estén buscando Mi rostro Que estén buscando Mi presencia ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?